La Antigua Coptos Estamos a unos 40 kilómetros al norte de Luxor, en la orilla oriental del Nilo. Hemos puesto el GPS para intentar encontrar los restos del templo del dios Ming, que hubo aquí en tiempos antiguos. De momento el GPS nos tiene perdidos. Y estamos preguntando a la gente de la zona. Sin pretenderlo, hemos llegado al pueblo de Alcala y nos hemos encontrado con esta pequeña maravilla. Se trata de una capilla de tiempos de los romanos. Estamos en la aldea de Alcala, un pequeño pueblecito que está muy cerca de Gift, la Antigua Coptos, donde se encuentra un gran templo dedicado al dios Ming. Esta pequeña capilla fue edificada por el emperador Claudio y dedicada a los dioses Ming, Isis y Horus. En su interior podemos ver algunas escenas en las que Claudio rinde homenaje a la diosa Isis. Y también algunos cartuchos con el nombre del emperador Tiberio. Gift era conocida por los egipcios como Geptu. Y fue un centro muy importante. No solo religioso, sino también administrativo y sobre todo comercial. Desde Geptu salían las expediciones comerciales que se dirigían al Mar Rojo. Y otras que comunicaban con las zonas mineras del desierto oriental. En aquella época, los barcos reales viajaban hasta el país del Punt, las costas de Zanzibar, el sur de Arabia e incluso la India. Geptu fue el lugar de culto del dios Ming. Un dios del cielo de significaciones ocultas y cuyo símbolo era el rayo. Con el predominio del dios Amón de Tebas, Ming terminó convirtiéndose en la deidad masculina de la fertilidad. Pero sobre todo, Ming fue especialmente venerado como el dios por excelencia de las regiones desérticas del este. Este pequeño templo, mandado a construir por el emperador Claudio, estuvo dedicado al culto de Ming, Isis y Horus. El nombre de Horus del emperador Tiberio se muestra en dos columnas del santuario. También se ve a Claudio haciendo ofrendas ante Isis. Y en la capilla sur, lo vemos otra vez haciendo sacrificios a la diosa Ator. Como podéis ver, el nivel actual de la calle es más elevado que en la antigüedad. Y el templo yace semienterrado entre las casas. Aquí, en el muro externo, en la parte trasera del templo, vemos de nuevo al emperador Claudio. En la escena principal, el emperador realiza ofrendas a los emblemas personificados del Alto y del Bajo Egipto. Gracias por ver el video.